Llegando al malecón de Mazatlán con Benji En un paseo ahorita en la caminata por la mañana Saludos Benji Benji ¿Qué tal está la playita? ¿Está rico el calor? No, está bien rico ¡Qué padre! Visiten Mazatlán Las playas completamente limpias y tranquila A pesar de que es bandera roja se ve tranquilo ¿Qué tal el sombrero para el sol, Benji? ¡Ah, pues está bien! Te cubre todo así no vas a quedar quemado ¡Ah, pues está bien! ¡Ah, pues está bien! ¡Ah, pues está bien! Vente a la sombra, Benji ¡Ah, pues está bien! 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 ¡Ah, pues está bien!